¿Quieres subirme? ¡No, no, no, no! Llevan el nombre de la tierra que les vio nacer La sangre de un lugar de pequeñas pirámides sagradas El talento de todos y cada uno de ellos Lleva un nombre Define su personalidad en el escenario ¡Tú y sellos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú y sellos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡El glácio! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Y que se pierda el cerro mi mamá! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la soltería! ¡Aquí está la soltería! ¡Mirá! ¡Yo te escucho la soltería, Pion! jajaja s no no es no es que la batalla de todos nosotros es el ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente! ¡Y ahora escucho a la gente! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! ¡Y ahora escucho a la gente de mi lado, Danilo! Y así vamos, estoy muriendo Y en tus manos, tus besos de amor Decirme que te necesito Que te debes estar contigo Y en tus manos, en tus manos, en tus manos Decirme que te necesito Estoy muriendo Tu querés salir en este carro soort de goma Que el camino es realmente difícil para mí y 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